es indudable que los medios de comunicación tienen que tener como protocolos hasta editoriales con perspectiva de género respeto de los derechos humanos pero eso es algo que todavía no se ha podido avanzar si se debate se respetan todavía como algunas en cuestiones ya se habla de feminicidio y no de crimen pasional sin embargo hay todavía como mencionaba en algunas algunas formas de comunicar que no son de todo del todo las adecuadas porque lo que hacen es perpetuar digamos todo este sistema machista patriarcal y hay que seguir hablando de eso y qué acciones están tomando es muy interesante un grupo de mujeres comunicadoras y periodistas que se aglutinaron en una red y que están trabajando esto discutiendo esto al interior de las propias periodistas que además forman parte de muchos medios de comunicación oficiales digamos no alternativos que tratan de meter estos temas incluso al interior de sus medios de comunicación se han posicionado en diferentes momentos respecto al tratamiento de ciertas noticias que tienen que ver con violencia hacia las niñas hacia las mujeres se está trabajando obviamente como como mencionaba si bien hay avances todavía hay muchas cuestiones que se tienen que tratar en sobre todo al interior de los medios contar con protocolos y que efectivamente bueno podamos tener en una comunicación mucho más responsable ética y respetuosa de los derechos humanos de todas las personas